Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy hablando sobre las nuevas medidas por parte de la Junta de Andalucía de cara a la época navideña. Las medidas que hemos aprobado son las siguientes. En la primera fase, que va a partir de la medianoche de este viernes al sábado y hasta el jueves 17 incluido, se permitirá la movilidad entre municipios dentro de una misma provincia. Se permite que los ciudadanos nos podamos mover entre dos distintos municipios de una misma provincia. El comercio podrá abrir hasta las 9 de la noche, cosa que hasta ahora no se podía hacer. La hostelería se mantiene como está ahora mismo, hasta las 6 de la tarde, y el toque de queda se mantendrá a las 10 de la noche. En la segunda fase, a partir del viernes 18 de diciembre hasta el 10 de enero, se permitirá la movilidad entre provincias. Podremos movernos de una provincia a otra. La hostelería podrá abrir en un horario especial partido en dos tramos, abriendo por la mañana y cerrando a las 6 de la tarde, y volviendo a abrir desde las 8 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Y la pregunta que muchos harán, ¿y por qué lo hacemos así? Lo hacemos así para evitar prolongar ese tiempo de estancia en horas que son muy sensibles para el contagio, porque según los expertos es cuando se produce una mayor relajación y, por tanto, un mayor contacto. El resto de comercio podrán abrir en su horario habitual. El toque de queda se modifica y en este periodo se establece entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Se amplía, por decirlo, ese toque de queda. Para las fechas más señaladas establecemos un periodo especial, del 23 de diciembre al 6 de enero, que ha sido, como ustedes saben, acordado entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas, en el que se permitirá la entrada y salida de Andalucía para agrupación familiar. En Andalucía se suprime el concepto allegado al considerarse ambiguo, lo que dificultaría el control de quienes tienen que hacer cumplir estas normas. Así mismo, se podrán agrupar un máximo de 10 personas en domicilio familiar solo los días 24, 25, 31 y 1 de enero. El resto de los días se mantiene el límite en 6 personas. En todo caso, y esto es muy importante, se recomienda no superar los dos grupos de convivencia. El toque de queda en Nochebuena y Nochevieja se retrasa a la una y media de la madrugada. Como medida adicional, desde el viernes 18 de diciembre se abrirá al público la estación de esquí de Sierra Nevada, con el aforo, horario y protocolos establecidos para estaciones de esquí y montaña para la COVID-19 que hemos acordado. Finalmente, quiero anunciar también una medida especial para las personas mayores que viven en residencia. Personas mayores que tienen deseos y ansias de pasar estos días con sus familias. Por eso, se va a permitir. Se permitirá la salida del 22 de diciembre al 7 de enero, incluido. Pero tiene que cumplirse una serie de requisitos que son fundamentales. En primer lugar, la dirección del centro debe acreditar que la persona se encuentra estable y sin síntomas en los últimos 14 días con un test negativo en las 72 horas previas a la salida o un test serológico positivo. Es decir, que esté inmunizado para, evidentemente, no contagiar a nadie. La duración de la estancia en el domicilio familiar debe ser prolongada, al menos de cinco días, y estar en vigilancia activa de síntoma en todo momento, que estemos pendientes por si aparece algún síntoma de COVID. La estancia debe restringirse a un único domicilio familiar y, cuando quiera regresar a su centro, deberá tener un test negativo con un máximo de 48 horas de antelación. Estas son las medidas adoptadas hoy y que entran en vigor a partir de este próximo sábado. La situación exacta de cada territorio se podrá consultar en la dirección mapacovid.es. Estas medidas suponen, como todos ustedes han podido comprobar, una relajación de las limitaciones en vigor desde el 30 de octubre. Sé que no son lo flexibles que a muchas personas les gustaría, pero es de sentido común que en un año distinto como este, la Navidad sea también distinta. Son fechas importantes y confiamos en que, de esta manera, se faciliten las reuniones familiares. Pero apelamos, una vez más, a la responsabilidad. La Junta de Andalucía pone las medidas y hacemos las recomendaciones, pero ni podemos, ni creo que sea nuestra obligación, estar dentro de cada hogar para ver qué hace cada uno de nosotros. Nuestra sociedad ha demostrado ser una sociedad madura. Ahora, sigamos así, cada uno sabe, y lo sabe perfectamente, lo que tiene que hacer y cómo tiene que protegerse para evitar que la pandemia se propague. No le perdamos el respeto a la enfermedad. Es muy duro verse con un tubo en la garganta. Es muy duro depender de un respirador porque te asfixia. Es muy duro tener que despedir a seres a los que amamos y con los que hemos compartido toda una vida. No cometamos excesos. Los excesos de diciembre serán los dramas del mes de enero. Administremos bien esta libertad que tenemos. Seamos responsables. Hay que vivir con respeto. Respeto al coronavirus, pero también respeto a nuestros vecinos, familiares, a nuestros amigos. Respetarse mutuamente es protegerse uno y también a los demás. Respeto y confianza. Os pido que, sin perderle la cara a este drama que estamos viviendo, tengamos también confianza. Hay signos que nos invitan a ello. Andalucía siempre ha estado preparada para hacer frente a la COVID-19. Ha habido momentos de muchísima presión asistencial, muchísima. Y lo hemos pasado todos muy mal en esta semana. Y hemos pasado mucha presión en la atención primaria. Pero incluso en el peor de los momentos de la pandemia, nuestro sistema hospitalario nunca se ha visto colapsado. Y ha sido así por el esfuerzo de nuestros profesionales y trabajadores sanitarios, a los que quiero, una vez más, darle las gracias en nombre de todo el pueblo de Andalucía. Diseñamos también un plan. Un plan con la previsión que hubiera 4.500 hospitalizados. Una cifra que, afortunadamente, no se ha alcanzado. Y por ello, hemos tenido recursos que no ha sido necesario utilizar, pero que ahí están. Y ahí permanecerán por si en un futuro es necesario tirar de ello. Podemos tener confianza en el futuro, porque en estos meses hemos iniciado un ambicioso plan de obra en centros sanitarios que son ahora mucho mejores que antes. Y contaremos con nuevas instalaciones a partir de enero. Podemos tener confianza también en la ciencia, porque ya empezamos a ver fruto de la investigación con las primeras vacunas. En el Reino Unido han comenzado las vacunaciones y en Andalucía lo tenemos todo listo para empezar a vacunar cuando sea posible. Cuanto antes. Ojalá el Gobierno de España nos envíe cuanto antes esas vacunas, en la cantidad necesaria, y podamos empezar a vacunar este mismo, el próximo mes de enero. Y espero, dado que Andalucía es la región más poblada, que seamos también de las que más dosis podamos administrar. Pero insisto, confiemos en la ciencia. Personalmente, yo confío en ella y animo a hacerla. Solo la ciencia, la investigación médica, nos puede liberar de este terrible enemigo. Nos acercamos a fechas muy entrañables. Fechas que vamos a vivir de una manera muy distinta. Y la vamos a vivir de una manera muy distinta, por obligación sí, pero también por necesidad. Que nadie tenga dudas de que solo viviendo esta Navidad de manera distinta, podremos en un futuro volver a vivirla como la hemos vivido siempre. Es el momento de la prudencia, del sentido común, de la paciencia. ¿Qué más quisiera yo que poder prometer que podemos recuperar todo lo perdido? Pero hay cosas que hemos perdido para siempre y que nunca vamos a poder recuperar, que son las más graves en las vidas humanas. Otras sí volverán. Nadie sabe cuándo, pero volverán. Solo sé que con respecto al virus y confianza también en la propia ciencia, yo sé que lo vamos a conseguir si todos asumimos esa responsabilidad individual y colectiva. Sigamos así. No quitemos la vista de ese horizonte de esperanza que sin duda vamos a alcanzar. Mientras eso llega, como presidente de Andalucía, he de decir, y no me canso de hacerlo, que me siento muy orgulloso de mi pueblo. Muy orgulloso del comportamiento de la inmensa mayoría, aunque tristemente a veces haya minorías que no se comportan de manera tan responsable. Pero orgulloso de esa gran mayoría que consigue cada objetivo que nos vamos marcando. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo, muchas gracias por vuestra comprensión y muchas gracias por vuestra confianza. Buenas noches. Y el Ayuntamiento de Bornos ha presentado también su segunda ruta artesanal de dulces navideños. Nos encontramos esta tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bornos, donde vamos a presentar una ruta artesanal de dulces navideños. La idea de esta ruta es la de potenciar y promocionar el sector de la hostelería de Bornos y Coto de Bornos, en estos tiempos que estamos viviendo tras la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Para contaros un poquito sobre cómo irá la ruta, empezará el próximo lunes, 14 de diciembre, y finalizará el día 30 de diciembre. El precio de la bebida más el dulce navideño serán de dos euros. Los dulces, como bien dice el título, son artesanales, o bien los hacen los propios establecimientos participantes o los encargan a cualquier comercio del municipio. Y nada, animaros a que participéis en esta ruta, a que apoyéis al comercio local y acostéis a 10 de los premios que vamos a dar, que serán 10 lotes de premios típicos de esta fecha. Aquí estamos para presentar esta iniciativa con la idea de que el pueblo salga y pueda vivir estos momentos duros, pero que viva la Navidad y que consuman el pueblo, puedan salir a la calle, ver los escaparates, y que nuestro negocio, yo hablo por mí, que tengo un negocio de moda, y los demás puedan seguir adelante y el comercio siga luchando. Como representante de los hosteleros, pues nada, animaros a que estas Navidades sean diferentes por la situación en la que nos encontramos, pero además para darle una cosa positiva al tema de la hostelería, en que es un reclamo para que se echéis a la calle, siempre dentro de las medidas que son rutinarias, y además, pues claro, como bien ha dicho aquí la compañera Patricia, pues el comercio local, tanto como la hostelería, nos unimos en esta iniciativa para darle un punto dulce a la Navidad y además poderse llevar unos premios que nunca vienen mal. Bueno, pues estamos presentando la Ruta Artesanal de Dulce Navideño, una iniciativa que parte por parte de algunos comerciantes del sector moda, del textil, en concreto pues Patricia, que por eso está aquí con nosotros, nos planteaba la cuestión de que ya que en estas fechas pues la gente sale a comprar, o sale también a tomar un cafelito, pues que a ver cómo podíamos incentivar que los vecinos y vecinas de Bornos y Cotos de Bornos pues pudieran salir también a probar los dulces y a disfrutar un poco más de la calle, ¿no? Pues pensando a través de los hosteleros del municipio, a través de María José András, delegada de Comercio, pues bueno, entre todos hemos ideado esta ruta de dulces típicos de Navidad, ya consiste en que cuando salgamos a comprar nos podamos parar a tomar un cafelito y un dulce y viceversa, cuando salgamos a tomar el café pues que también podamos dar un paseo viendo los escaparates y hacer alguna compra de Navidad en esta fecha. Es una medida pues fundamentalmente para desarrollar el comercio y la hostelería local que entendemos que en estos tiempos de pandemia pues hay que innovar en las actividades y no hay que dejar de hacer cuestiones, ¿no? Entonces creemos que es una buena medida para apoyar a nuestros comerciantes y a nuestros hosteleros y desde el Ayuntamiento de Bornos, pues como ya ha comentado María José, colaboramos con toda la organización, toda la logística y también pues con los premios que podrán optar a las personas que completen la ruta. Así que, bueno, animamos a que pasen por todo y cada uno de los establecimientos que siempre respetando las medidas de seguridad porque en eso vamos a ser muy estrictos, pues disfruten de la gastronomía de esta fecha y que disfruten pues de los establecimientos tanto de comercio como de hostelería de Bornos y Coto de Bornos. Y el municipio de Bornicho lanza un nuevo concurso para ayudar al comercio local. Desde la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos vamos a poner en marcha dos concursos, uno al balcón más navideño y otro al comercio más navideño. La idea de estos concursos es de recompensar la labor y el esfuerzo desarrollado en los comercios y en los barcones para engalanar el pueblo en estos momentos que estamos viviendo de pandemia tras la crisis sanitaria producida por el COVID-19. En el concurso de barcones habrá tres premios. El primer premio será de 50 euros, el segundo premio consistirá en 30 euros y el tercero en 20 euros. Los tres premios serán vales para gastar en el comercio local, y el concurso de comercio habrá tres categorías. La primera categoría será la decoración con material reciclado, que tendrá dos premios, un primero y un segundo premio de 100 y 50 euros respectivamente. Otra categoría será un premio al comercio más colorido con dos premios también, un primero de 100 euros y el segundo de 50 euros. y otro premio al comercio más colorido con los mismos premios, un primer premio de 100 euros y un segundo de 50. El plazo de inscripción será hasta el día 23 de diciembre y podéis inscribiros en la Casa Ordóñez, en Coto de Bono, en la Oficina de Asuntos Municipales, en el Coto, y mediante el correo electrónico comerciobonosycotodebonos.com. Os animo a todos a participar, a que engalanéis vuestros comercios, vuestros barcones y a que Bonos y Coto de Bono puedan lucir un poco más bonito en estas fechas. Y el Ayuntamiento de Bonos pone en marcha una serie de ayudas para los estudiantes. Desde el Ayuntamiento de Bonos y Coto de Bonos, el pasado mes de noviembre pusimos en marcha la segunda tanda de becas escolares para estudios obligatorios en los centros escolares del municipio. El plazo de entrega de las solicitudes terminó el pasado viernes 4 de diciembre con la cantidad de 250 solicitudes recogidas de las que estamos seguros de que la mayoría de ellas serán aprobadas e irán destinadas a muchas familias de nuestro municipio. El dinero destinado para estas becas escolares asciende a la cantidad de 36.000 euros que serán repartidos en 40 euros por alumno o alumna y destinado a material escolar, equipamiento deportivo y digital. Estos 36.000 euros irán destinados a su consumo en comercio de las localidades puesto que es otra medida de apoyo al comercio local e impulsar la economía del municipio. Sin más, agradecer públicamente a los centros escolares que han colaborado en la difusión de estas becas, a padres y madres de los alumnos y alumnas y dar las gracias al IES del Convento, al Colegio San Juan de Rivera, al Colegio San Fernando y al Colegio San Isidro Labrador. Y un conocido instituto de Arcos de la Frontera ha creado una cápsula del tiempo. Un proyecto bajo la dirección de los profesores de Geografía y Historia Pablo Mariscal Ángel Ramos que nos han traído a todos hasta aquí. Y hoy vamos a terminar este proyecto con la idea de enterrar esa cápsula del tiempo, algo que nos permita a las generaciones futuras decirles qué hacíamos, qué teníamos, cómo vivíamos, entre comillas, cuando estábamos en el año 2020. Un año que, bien sabemos todos, ha sido complicado, está siendo complicado, pero quizá también sea significativo para que podamos decir en un futuro, recuerdo que en el año 2020, primero de la ESO del Instituto Alminares, enterró una cápsula del tiempo. Yo, para este acto final, quiero agradecer la presencia de la delegada de Educación, Ana Carrera, del alcalde de nuestra ciudad, Isidoro Gambín y sobre todo quiero agradecer el trabajo de todos, de todos vosotros, Comunidad Primero de la ESO, primer año que estéis aquí en el Alminares con nosotros. Bueno, pues es una manera estupenda de terminar este primer trimestre, de juntarnos al aire libre como tiene que ser, de darnos el espacio que nos tenemos que dar como tiene que ser y de hacer entre todos, todos juntos, un proyecto cuya finalización vemos y podremos siempre, como os decía anteriormente, decir, aquí trabajé yo, esto fue parte de mi trabajo y aquí están de alguna manera el resultado de un trimestre de trabajo y de sacrificio. Vale, muchísimas gracias por todo, cedo la palabra en este caso al alumnado de Elías Alminares. Queremos dar las gracias al señor alcalde de don Isidoro Gambín y a la señora concejala de Educación doña Ana Carrera y a todas las personas que han acudido a este acto. Gracias también al director por permitirme hacer esta actividad en el centro escolar. Esta actividad la hemos realizado con los profesores del Departamento de Geografía e Historia Pablo Montero y Ángel Ramos. Para estudiar las fuentes históricas nos ofrecieron tres objetos que reflejaran nuestras costumbres y gustos y debatir cuáles eran apropiados para meterlos en la caja. Hemos metido varios objetos del alumnado de este curso 2021 para que dentro de muchos años las generaciones del futuro sepan cómo es nuestra forma de vida. Entre estos objetos hay una carta que explica la situación que tenemos en la actualidad para que las personas del futuro se informen sobre el COVID-19. Seguramente nos recuerden por la pandemia, por las mascarillas, por los geles, pero también nos deberían recordar por encontrar la vacuna, por superar la pandemia, por proteger a nuestros seres queridos, por venir al instituto y aprender en esta situación tan rara con mascarillas seis horas con las gafas empañadas pasando frío y pasando frío con las ventanas abiertas. Ya sabemos que estamos en una gran pandemia mundial en la que la juventud aunque no solo no realiza todas las normas de seguridad o no las hace correctamente por lo que el virus no mejora. La juventud aquí presente esperamos que cuando se abra la cápsula el mundo sea más libre, sin violencia, sin pandemia, sin pobreza, sin género en la ropa, sin discriminación por raza o sexo, más igualitario y más mucho con menos contaminación con el medioambiente más sano. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo que será un acontecimiento histórico en el futuro. Buenas tardes alumnos y alumnas, profesores, profesoras, señor director del centro, Buenas tardes a todos y deciros que muchísimas gracias por este detalle de invitar al ayuntamiento de Arco representado en esta ocasión por mi delegada de educación Ana Carrera y por mí mismo como alcalde de Arco de verdad que os quiero agradecer el detalle que habéis tenido para invitarnos a este acto tan bonito tan importante al mismo tiempo. La verdad que es una idea maravillosa que habéis llevado a cabo entre todos los alumnos los profesores este magnífico centro este instituto Alminares una idea maravillosa de trasladar a un futuro nuestra constancia real de los hechos que tenemos en nuestro presente. Yo creo que ha sido una magnífica idea yo creo que es muy bonito terminar la ejecución de este proyecto con la cápsula del tiempo y como no el ayuntamiento de Arco ha querido pues aportar su granito de arena a esta actividad que va a consistir por parte del ayuntamiento en aportar dos objetos dos objetos uno de ellos es una ruta monumental de Arcos de la frontera donde se recogen las referencias turísticas de nuestra ciudad y fundamentalmente nuestro patrimonio cultural queremos que prevalezcan el tiempo y que dan dentro de 200 300 400 años la persona que encuentre esta cápsula sepa que en Arcos de la Frontera teníamos y manteníamos un gran patrimonio cultural y que queremos que siga existiendo cuando proceda en el futuro que puedan destapar las personas implicadas en esta cápsula del tiempo y además y además creo que es muy importante que tengamos esa referencia enterrada en el tiempo para que sea descubierta en un futuro de que hubo una serie de personas interesadas en que esto fuera así una serie de personas que sois ustedes los alumnos y alumnas del instituto los profesores y profesoras que habéis tenido esta magnífica idea para que perdure en el tiempo nuestra historia los hechos reales que acontecen en la actualidad en nuestra localidad que se han tenido en cuenta en un tiempo futuro próximo y que sepan que tuvimos esta idea que tuviste esta idea maravillosa y seguro que será una gran sorpresa el día que toque el día que toque y también queremos enterrar en esta cápsula la medalla de la ciudad la medalla de la ciudad de Arco vamos a ver esta que es esta donde la hemos grabado con el nombre del proyecto cápsula del tiempo instituto Alminares y con el nombre del alcalde en este caso que soy yo para tener constancia del hecho histórico es una medalla muy bonita con la efigie de nuestra peña de Arcos de la Frontera que como sabéis es nuestra imagen de referente turístico y que exportamos al mundo entero bueno yo creo que que son dos cositas interesantes a tener en cuenta y es nuestra aportación a esta cápsula muchísimas gracias a todos y conocemos quienes han sido los ganadores y ganadoras del concurso Víctor Marín buenos días esta convocatoria de rueda de prensa es para presentar el acta del fallo del jurado del decimonoveno premio de fotografía Víctor Marín este año 2020 la forma de presentación del fallo y de la exposición va a ser atípica como todo este año en sí y en vez de hacer una inauguración presencial de la exposición pues bueno hemos convocado rueda de prensa para decir el acta del fallo y decir quienes son los ganadores la exposición no obstante podrá visitarse esta navidad y también la grabaremos para emitirla de forma digital para que la gente que no pueda o no quiera salir de casa pues pueda verla a través de sus pantallas el jurado de este decimonoveno premio de fotografía Víctor Marín ha estado compuesto por María José Gutiérrez Fernando Morales Jesús Mesa José Antonio Domínguez actuando como secretario Juan Mariscal y como presidenta la que les habla se han presentado un total de 67 fotografías por 23 participantes y una vez visionadas las fotografías que han pasado a la final pues el fallo del jurado queda así el de los tres ascesis el primero es para la fotografía con el lema Arcos 1 del autor Rubén Vázquez Trujillo el segundo para la fotografía con el lema Las plantas de Javier Coca y el tercero para la fotografía con el lema Quema de otoño de Manuel Borrego Barrera fotógrafo que recientemente ha ganado el premio el concurso de Navidad y cuya fotografía será el cárter anunciador de la Navidad 2020 en Arcos respecto a los premios pues el tercer premio dotado con una distinción de la Federación Andaluza de Fotografía es para la fotografía con el lema Trabajadores del Campo de la autora Alejandro Lozano el segundo premio es para la fotografía con el lema La Visita de Antonio Herrera y el primer premio dotado con 600 euros y una distinción de la Federación Andaluza de Fotografía es para la fotografía con el lema Juanito el Pajarito del autor Miguel Olivera Maya desde aquí quiero felicitar a todos los ganadores y dar mi enhorabuena también a todas las personas que han participado hayan conseguido algún premio a Cessi o no decirles que gracias a ellos y a ellas este premio de fotografía sigue adelante que me encantaría que cada año tuviese más participación que fuese más conocido y que espero que todas las personas que han participado sigan haciéndolo y que se animen quienes no lo han hecho este año Y el alcalde del municipio de Villa Martín ha enviado un comunicado a su población Decir que a fecha de hoy por fin después de casi un mes de dura batalla contra el COVID hemos bajado del límite máximo que establece salud que es la famosa tasa de 500 por cada 100.000 habitantes Concretamente en el día de hoy recién actualizados los datos están en una tasa de 460 que sigue siendo alta que sigue siendo de las más elevadas que hay en toda la provincia de Cádiz Seguimos siendo uno de los peores pueblos en la provincia de Cádiz de la provincia de Cádiz con contagios de COVID Concretamente 56 personas permanecen a fecha de hoy diagnosticados con PCR positiva en los últimos 14 días ¿Vale? Deciros que desde que empezó la pandemia en el mes de marzo hasta el día de hoy hay 529 vecinos de Villa Martín que ya han pasado la enfermedad más estos últimos que la están pasando en estos 14 días 529 lo que supone una cifra todavía relativamente chica comparado con los 12.000 habitantes que somos y debemos de seguir manteniendo la idea debemos de seguir manteniendo la idea insisto por fin hemos bajado de la tasa de 500 que era el máximo no sé si eso va a permitir que las nuevas normas que dictamine la Junta de Andalucía nos incluyan un pueblo que pueda ampliar más los horarios o las comunicaciones porque estamos en de los peores que hay en la provincia de Cádiz aún todavía con estos números ¿no? Informar asimismo que en la residencia de ancianos como todos lo sabéis hubo un brote se empezó a hacer distintos cribados y sectorizar todos los usuarios y los trabajadores en esta semana en el cribado de ayer que se hizo de PCR nos ha dado un positivo más en los usuarios y dos positivos más en los trabajadores que ya evidentemente están completamente aislados y aplicándose los protocolos sanitarios que se exigen los primeros que se detectaron van a recibir el alta próximamente todos los demás están bien con sus correspondientes tratamientos asintomáticos la mayoría de ellos y solamente hay uno de ellos uno de nuestros usuarios que sí se encuentran un poco más afectados esperemos que todo evolucione bien y sabemos que están en buenas manos en la residencia medicalizada así mismo me gustaría informar porque todo tiene relación de la famosa controversia que se montó el sábado en la localidad con respecto a las mesas de los bares el ayuntamiento le está exigiendo a los bares que se cumpla la normativa en la distancia que tiene que haber entre sillas entre sillas en las mesas de las terrazas venimos insistiendo durante muchísimo tiempo especialmente en algunos bares que por las razones que sean acumulaban más las mesas todo llegó hasta un punto extremo el sábado no porque fuera sábado podía haber ocurrido un martes o un miércoles pero ocurrió el sábado en el que ya se tuvieron que tirar de papeles y levantar las mesas lo que conseguimos luego que los hosteleros se comprometan con el ayuntamiento y con todo el mundo a mantener la distancia entre sillas nosotros lo que realmente queremos es velar por la salud de los vecinos para eso necesitamos que se cumplan las normas sanitarias las normas sanitarias dicen que entre sillas y sillas la espalda de una silla y la espalda de otra silla tiene que haber un metro y medio de distancia no vaya nadie allí con un metro y medio exactamente pero tiene que existir esa distancia tiene que existir esa tranquilidad de que las cosas que se hagan se hacen con los condicionantes sanitarios oportunos insisto se puede ir a ver una obra de teatro pero tienes que tener sus condicionantes sanitarios se puede ir a un bar pero hay que tener sus condicionantes sanitarios cuando esos condicionantes sanitarios no se cumplan nosotros intentaremos velar y utilizaremos todas las armas que estén a nuestro alcance para que se cumplan simplemente eso intentamos velar por la salud y por la salud de todo el mundo por lo demás nada nuevo os hemos mandado también recientemente una carta de los reyes magos en la que todos los padres pueden solicitar al ayuntamiento a través de un correo electrónico que los reyes magos puedan dejar un mensaje personalizado para cada uno de vuestros hijos aquellos que estén interesados pueden solicitándolo indicándonos el nombre y una breve reseña de lo que necesitan y recibirán así mismo en ese correo electrónico o por whatsapp recibirán ese mensaje de los reyes para que a su vez el día 5 puedan hacérselo llegar a todos sus hijos nada más y insisto mantengamos distancia pongámonos la mascarilla y lavémonos mucho las manos la tasa sigue siendo muy alta de contagio para Villa Martín y tenemos que intentar bajarla entre dos y tras esto pasamos a ver el tiempo ¿qué tal? este fitness semana tiempo más estable con el anticiclón avanzando aunque aún vamos a hablar de precipitaciones con ese frente que se va a ir retirando por el sureste lluvias aquí también viento del noroeste que nos va a traer nubosidad y precipitaciones al norte peninsular y ya de cara al domingo ese nuevo frente que va a dejar lluvias entrando por el oeste de Galicia unas lluvias que durante este sábado se van a concentrar especialmente ahí ven en el norte peninsular y en zonas del sur sureste y las islas baleares al igual que en las canarias unas lluvias que eso sí conforme avancen las horas van a ir a menos van a ir remitiendo aunque podrán ser algo más persistente en los Pirineos y además aquí en forma de nieve por encima de los 1300 metros al igual que las precipitaciones van a ir a menos también lo va a hacer el viento y el temporal marítimo aunque eso sí durante el sábado aún hablaremos de oleaje intenso y de rachas de viento fuerte en el Cantábrico en el Bajo Ebro la tramuntana va a dar rachas fuertes en Girona y también en las Islas Baleares y viento fuerte también por el oeste peninsular y el mar de Alborán un viento y un oleaje que va a ir a menos conforme avancen las horas aunque eso sí destacamos que las rachas podrían superar los 90 kilómetros hora en puntos de Tarragona Castellón y también en Almería en cuanto al estado del cielo durante la mañana del sábado esas lluvias sobre todo produciéndose en el norte de la península también en zonas del sureste en Andalucía Mesetasura en general el sur de nuestro territorio y una cota de nieve que en los Pirineos empezará por encima de los 1300 1400 metros pero que conforme avance el día descenderá hasta los 1100 metros en cuanto a las Canarias lluvias débiles al norte de las islas de mayor relieve unas precipitaciones que durante la tarde también aquí van a ir a menos ahí lo vemos y en la península lluvias que remitirán salvo como les decíamos en los Pirineos que podrán ser persistentes algunas precipitaciones también por el sur y en las islas baleares como les comentábamos en el Pirineo esa cota de nieve que bajará hasta los 1100 metros y además aquí en 24 horas las acumulaciones de nieve podrían superar los 10 centímetros vamos ya a las temperaturas porque las máximas bajarán por el norte y el este de la península lo harán de forma notable especialmente en el entorno del Ebro máximas que se quedarán por ejemplo con esos 13 grados de Madrid 9 en Soria en el litoral 23 por ejemplo en Murcia y unas mínimas que atención se registrarán hacia el final de la jornada en el interior y en las islas baleares mínimas de 10 por ejemplo en Palmas 7 grados en Madrid también en Ciudad Real en las Canarias tanto máximas como mínimas cambiarán poco con esos 22 grados de las Palmas nosotros lo dejamos aquí si quieren ampliar información ya saben visiten nuestra web y esto ha sido todo de momento volvemos mañana con más noticias de nuestra comarca que pasen muy buena noche y gracias por habernos acompañado un día más y gracias